En una operación contra un grupo que había atacado a una población, con mi cuerpo activé un campo minado. Intenté levantarme, pero mis piernas ya no estaban. Soy el Teniente Camilo Castellanos del Ejército Nacional. Y si pudiera volver a poner el pecho por mi país, yo lo volvería a hacer. Él no salió corriendo, sal a correr por él. Este 27 de abril en la Carrera de los Héroes. Inscripciones en tu boleta. ¡Gracias!